Un llamado de emergencias, el cual refería de una camioneta a una actitud sospechosa donde estarían practicando una maniobra similar a la venta de drogas. Así que bueno, inmediatamente se dirige el móvil policial, constatando que se encontraba en una camioneta conducida por una persona de sexo femenino y un sujeto de sexo masculino del lado de afuera, digamos, la cual al observar la presencia policial, la femenina intenta darse la fuga raudamente, escondiendo algo en su cartera. Bueno, así que se solicita que extraiga su pertenencia con la presencia de un testigo, constatando que tenía una sustancia similar a la cocaína, bueno, que posteriormente en esta sección se hizo la prueba de orientación y pesaje arrojando el resultado positivo para cocaína. Así que bueno, se procedió a la aprehensión de Sánchez, Verónica y Elizabeth, de 28 años de edad, por la infracción de la ley de drogas. Después, bueno, enterado de los pormenores del hecho, el doctor del CERO, titular de la Fiscalía de Drogas, se hizo presente en esta seccional, lo cual dispuso allanamiento en calle Bolón Sogmer 559 por necesidad y urgencia. En ese domicilio, y que es pareja de la señora Sancho y un efectivo policial, de esta seccional, Tello Hugo, así que bueno, en el mismo lugar se procedió al secuestro de una balanza, también cocaína, teléfonos celulares, notebook, otras pastillas también que podrían ser utilizadas para el corte, digamos. Y bueno, así que con esas diligencias fueron elevadas a la UFI número 19, ¿no? ¿Qué pasó con ambas personas? ¿Fueron detenidas? La señora Sánchez se encuentra aprehendida acá en esta seccional, a la espera de ir a la UFI número 19 a declarar, y el personal policial se encuentra imputado por la mencionada ley, que se hacen actuaciones administrativas a la par de la penal, digamos. Pero bueno, por el momento no hay ninguna medida privativa de la libertad para con el señor Tello. ¿Y qué pasa con la fuerza? ¿Sigue estando, está separado hasta que solamente se siguen las actuaciones administrativas? Estamos esperando directivas de asuntos internos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!